Y por ahí para la gente que tenemos justo aquí enfrente de nosotros, miren nada más, con la cerveza mi amigo, denle la vuelta con los saludos y nos vamos con este bonito tema que dice, La Cuy! Les saludos a la vigente de Tinejapa, a todos los que se encuentran con nosotros, a todos los presentes, a los que vinieron desde lejos, desde lejos, a asistir al baile del Grupo Soberano, muchas gracias, por el apoyo de siempre, ahí va la autoridad municipal, el presidente municipal, sindico, secretario, tesorero. Y esto! Así se ve el marquito, el marquito, el marquito, el marquito, el marquito, el marquito, el salto, Salto! Saludcito de la buena, salud salón, un traquito y otro traquito, Salto! Saludcito de la buena, salud salón, un traquito, el marquito, 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 Y los saludos Hasta Baja California, claro que sí Hasta allá en los Estados Unidos Y a mi gente que viene desde el Estado de México A todos los radicados Y los saludos A los que nos visitan a través de las redes sociales Por ahí los saludos Hay para mi gente que disfrutan la chilena La música del Grupo Soberano Muchísimas gracias Hay a todas las parejitas Y a los que están bailando hombres con hombres Invitan al otro para que sean tres de una vez Y vámonos para adelante mi gente Esto que dice de esta manera con cariño La música hecha de corazón para ti ¡Es el sol! ¡Ajú! ¡Ajá de sol! ¡Así se va el hombre! ¡Ese vasito de conejo! ¡Muy bien señores! ¡Conejo de junto! ¡Ajá de sol! ¡Ajá de sol! Y para los que no conocen la chilena Seguro que de aquí están bailando ¡De fe! Bonito, bonito ¡Ajá de sol! ¡Ajá de sol! ¡Un saludos! ¡Diese por acá! ¡Un saludo! ¡Desde la Sierra Mixteca! ¡Cómo no! ¡A mi gente de Sierra Juárez! ¡Hasta los Estados Unidos! ¡Paisanos! ¡Hasta los Estados Unidos! ¡Paisanos! ¡Paisanos! ¡Echá de bonito! ¡Y de aquí no nos vamos hasta que caiga el último borracho! ¡Esa música está buena! ¡Ajúse sus baraches! ¡Ese botas que trajeron del caballo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vueltas, señores! ¡Vueltas, señores! ¡Y desde Llorabuena! ¡San Juan de Estefén! ¡Comparío! ¡Desde la Cuna de la Chilena! ¡Yéjoo! ¡Para todos Chilapas! ¡Y todos sus alrededores! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Susor! Y ahí quedó mi gente, el pasito del conejo con cariño Desde la tierra mixteca, claro que sí, seguimos avanzando Con los saludos, ahí para nuestros paisanos Oaxaqueños que se encuentran trabajando por estos rumbos, claro que sí Los saludos, nos da muchísimo gusto saludarlos a través de los micrófonos Se le gana, vamos bailando Esa no, esa no Y que sea dulce, otra de pilón Y vamos por más como siempre Ahí para el staff técnico Los saludos Los saludos para nuestros hermanos triquis Ya le gana ¿Qué andan haciendo por acá, hombre? Están perdidos igual que nosotros Eso Esa es la música de mi tierra Así como la de tu tierra ¡Faizano! ¡Ándale, compita! Para que te acuerdes de tu tierra Y otra vueltita y nada más Y nos vamos Pero con otra ¿Cómo dice la otra? ¡Y son, y son! Ahí para todos los colegas músicos Los saludos Es de la tierra mexica Vamos, vamos Y vamos por más ¡Sí, sí, sí! Y los señores ¡Un saludos! ¿Están mintiendo de San Juan? ¡Tanto, no, no! ¡Amén! ¡Muy bien, no, no, no! ¡Wow! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Qué gracias!